Una nueva película de Dragon Ball Super se acerca, y será el 2022 el año en el que finalmente la espera del regreso de algo tan siquiera animado para Dragon Ball se acabe, aunque no será el anime que tanto podríamos imaginar, el anuncio de esta nueva cinta podría saciar todo esto, incluso con la idea de que como ocurrió con las dos películas anteriores de Dragon Ball Z, una vez estrenada vemos de regreso la continuación del anime, y esta vez con las dos nuevas sagas de Super en el manga. Pero bien, la película de Super que ahora ya es completamente oficial y que ya se venía rumoreando desde diciembre del año pasado, que es lo que podemos esperar, más aún después de que el 9 de mayo se revelara en la página de Dragon Ball oficial, y aunque no se nos diera algo como un trailer o un teaser de esta, podríamos pensar que esto tardaría algo, pues si tomamos como referencia lo ocurrido con la película de Dragon Ball Super Broly, con el anuncio a finales de 2017 para que en marzo de 2018, poco antes de la finalización del anime de Super, tendríamos ese primer teaser de la película, tres meses después de su revelación, y que nos da la idea de que podría ocurrir algo muy parecido en esta ocasión. Con la revelación en el mes de mayo para que en julio o agosto a más tardar, nos den una muestra real de qué es lo que podríamos esperar para Dragon Ball Super en 2022. Más aún pensando sobre qué es lo que nos traerá en la historia esta nueva película de Super, pues mucho se podría pensar que ahora que el manga ha ido avanzando desde la finalización del anime, con sagas como el prisionero de la patrulla galáctica y la actual saga de Granola, la idea de una posible adaptación del arco de moro para la cinta no podría sonar tan descabellado, o incluso pensando que para el 2022 el arco de Granola podría haberse finalizado, incluso especulando que como la saga de moro se extendió hasta dos años de publicación, esta podría ser bastante más larga, más que nada por todo el contenido que se nos está presentando, y que podría incluso alargarse hasta 2023, dando la pauta para que la mencionada nueva película de Super termine por contarnos algo más allá del final de la saga de Granola. Digo, tal vez es pensamiento mío, pero creo que muchos podrían compartir, y es que el arco de Granola el superviviente podría tratarse del último de toda la línea actual de Dragon Ball Super, o por lo menos de la época que ha abarcado Super desde su inicio, esos 10 años antes del final original de Dragon Ball Z, antes del 28º torneo de artes marciales, y dando la posibilidad de que ahora finalmente la nueva película podría mostrarnos la verdadera continuación de Dragon Ball. Pero por supuesto, fácilmente podría no ser esto, y si una adaptación de ya sea la saga de Granola o la de Moro, e incluso como ya muchos decían, una película que no sería canónica para Dragon Ball, no como lo fue la cinta de Broly en 2018, siendo solamente algo exclusivo de Toei Animation. Pero esto no sería tanto así, más aún por ese mensaje que el mismo Akira Toriyama nos daría con respecto a esta película, y que nos da una pequeña idea sobre esta para poder especular mucho más de lo que podríamos pensar, pero también algo de temor con respecto a la misma. Una completa y nueva película después de Dragon Ball Super Broly está actualmente en producción. Justo como en la anterior película, estoy liderando en gran medida la producción de la historia y los diálogos de otra película increíble. Realmente no debería hablar demasiado sobre la trama aún, pero les recomiendo prepararse para algunos combates extremos y emocionantes, que puede presentar un personaje inesperado. Trazaremos un territorio inexplorado en términos de estética visual para brindar a la audiencia un viaje increíble, así que espero que todos estén ansiosos por ver esta nueva película. Palabras de Toriyama que no hacen más que dejarnos con aún más dudas sobre la historia que nos traerá este nuevo proyecto para Dragon Ball, y que serán respondidas por lo menos hasta la llegada del primer teaser de la película, y hasta el día de su estreno en 2022. Una nueva estética visual inexplorada, y más importante, un personaje inesperado. ¿Qué es lo que puede significar? Tal vez una película que en esta ocasión será 100% en CGI, dejando de lado la animación tradicional en 2D para brindar una experiencia mucho más grande según ellos, cosa que claramente estoy en contra. Digo, si lo peor de las últimas películas fue la implementación de esta técnica de animación, que es lo que podríamos pensar sobre una película completamente elaborada de esta manera. Pero creo que la más importante y que llama más la atención, es esa idea de qué es lo que podría significar y tratar esa mención sobre un personaje inesperado. Solo podemos especular con respecto a esto, pero tal vez se referían a algo como lo ocurrido con Broly, una adaptación canónica de algún villano o personaje en general de las películas de Toei, que creo que es una gran posibilidad. No lo sé, poder ver a un Janemba canónico, una nueva versión de Cooler, el hermano de Freezer, y dejándonos llevar como con los rumores y filtraciones de diciembre del año pasado, sobre la posible adaptación de Baby de Dragon Ball GT para una película de Super en el año 2022, y también con la posibilidad de ver a la transformación más querida por muchos, el Super Saiyajin 4 de manera canónica. Pues si bien estos rumores mencionados por el canal Critics Sites se están volviendo realidad, con esta película, ¿por qué no podríamos pensar en ellos mucho más ahora? También con la posibilidad de que no sea así, y como ha ocurrido con el manga, una historia completamente nueva podría estar en camino. Sí, tal vez rescatando características e ideas de Toei en el pasado, pero esta vez con algo nuevo y que nos mostraría más allá de lo ocurrido en el final de Dragon Ball Z. Aunque claro, los rumores están ahí, así que no hay que dejarlos de lado, pues se han estado cumpliendo poco a poco. Entonces, en pocas palabras, Broly Super Saiyajin 4 ha confirmado. Digo, no podemos tomarlo como oficial al 100%, pues para eso tenemos ahora la nueva página de Dragon Ball activa, en donde para todos nos traerán las diferentes noticias de manera oficial, incluyendo los próximos detalles sobre esta nueva película de Dragon Ball Super, y que ojalá no tengamos que esperar tanto por esa próxima revelación o posible tráiler de esta, pensando que la Comic Con 2021 está cerca y se celebrará de manera virtual entre los días 23 y 25 de julio, así que es algo de lo que podríamos pensar sobre el próximo tráiler de la película. Por el momento, lo único que se nos reveló oficialmente hasta ahora desde el 9 de mayo ha sido ese mensaje de Toriyama y la fecha en la que la película será estrenada hipotéticamente a menos de que la situación del mundo no cambie tanto, y tengamos que esperar más para poder verla. De ahí en fuera solo podemos especular sobre qué es lo que podría traernos, algo completamente nuevo o algo reciclado del pasado, pero esperemos que si Toriyama está detrás de esto, tengamos algo que por lo menos valga la pena esperar tanto tiempo para poder verlo. Pero dime, ¿tú qué piensas sobre esta nueva película y sobre las palabras de Toriyama con respecto a esta? ¿Qué será esa nueva experiencia visual y de qué personaje inesperado estarán hablando? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. Esta nueva película sin duda es algo muy interesante, más aún pensando que sí podría darnos la continuación real de Dragon Ball Z, pero eso lo tendremos que averiguar con el tiempo y las próximas revelaciones que tendremos a lo largo de este 2021 y lo que sea del año 2022. Y para que no te pierdas de esto, recuerda que puedes suscribirte si no lo estás y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. También puedes dejarme tu like que me ayuda mucho y por qué no ve a seguirme a mi canal de Twitch si gustas, el link está en la descripción. Pero bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.